Baila, baila tu pichicha Vamos a desplazar la mas adelante wego, estamos muy atraso Baila, baila tu pichicha Baila, baila tu pichicha ¡Gracias! ¡Power! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!